...diputado por el Frente de Izquierda. Ante todo, gracias por venir, por visitar aquí el ECO. ¿Cómo le va a usted? ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, saludo a toda la gente acá de Tandil. Bueno, gracias por estar. Contanos cómo va a ser tu agenda aquí en la ciudad, cuáles son los movimientos que tienen previsto realizar. Bueno, vamos a estar dialogando con distintos trabajadores y trabajadoras y vamos a estar difundiendo la propuesta del Frente de Izquierda que, como ustedes saben, en las PASO hemos hecho una elección importante siendo tercera fuerza a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, la idea un poco es poder difundir las propuestas nuestras hacia la elección del 14 de noviembre para que mucha gente que no nos apoyó en esa elección o que no fue a votar, que expresó su bronca de otra manera en ese paso, pueda apostar a una fuerza de trabajadoras y de trabajadores que viene creciendo desde abajo y que, como todos conocen, en el Congreso Nacional nosotros tenemos una coherencia de todas las causas que nosotros defendemos, los planteos que hacemos en campaña no son un planteo electoral de ocasión. Es decir, uno a veces escucha, también la bronca de mucha gente que vienen por ahí promesas electorales que después, cuando llegan al gobierno o a la Cámara de Diputados, hacen lo contrario. Bueno, hay una coherencia en el Frente de Izquierda en la defensa de los derechos de las mujeres, de las trabajadoras y los trabajadores, la juventud, en defensa del medio ambiente que tiene un correlato entre lo que nosotros planteamos en una campaña, lo que hacemos dentro de los recintos, los proyectos que presentamos, las leyes que acompañamos y que defendemos, y también en la calle, digamos, porque no olvidemos que hace poco tiempo en nuestro país el gran movimiento de lucha de las mujeres, que fue un ejemplo internacional, que conquistó el derecho al aborto legal, que antes se había movilizado fuertemente y que se sigue movilizando contra la violencia machista cuando en el 2015 comenzó las movilizaciones de ni una menos. Bueno, son un gran ejemplo porque cuando yo me acuerdo se votó la ley por el derecho al aborto, se decía, se discute, se vota en el Congreso, pero lo conquistamos en las calles. Bueno, hoy para defender el salario de los trabajadores y las trabajadoras, que cada vez está más por el piso, a los jubilados, terminar con la precarización laboral, no avanzar en una reforma laboral que le quite derechos a los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros venimos insistiendo con la propuesta de la reducción de la jornada laboral, ustedes lo habrán escuchado, a 6 horas, 5 días a la semana, sin que se afecte el salario, para que las personas que hoy están haciendo jornadas de 10, 12, 14 horas por día para que le alcance su salario, puedan alivianar la carga de su trabajo, tener tiempo para estar con su familia, y quienes están desempleados puedan tener un trabajo genuino o que están precarizados. Nicolás, ¿cómo se hace eso sin que justamente el costo de eso recaiga en quienes dan trabajo? Bueno, lo que pasa es que acá hay una cuestión que, nosotros estamos haciendo un planteo, el otro día el economista Pablo Anino, que escribió una columna muy importante en la Izquierda Diario, explicaba que afectando a las grandes empresas que tienen espalda, se pueden crear, solo afectando a las grandes empresas, 900.000 puestos de trabajo si repartimos las horas de trabajo en Argentina. Obviamente con un salario que alcance, porque también ese es otro tema, hoy no alcanza el salario, y algunos escuchamos que cuando se planteó esto de la reducción de la jornada, que es un debate internacional, porque tengamos en cuenta que se ha desarrollado la tecnología, la productividad se ha multiplicado producto del desarrollo de esa tecnología, pero eso no redunda en un beneficio para el conjunto del pueblo, sino que cada vez son menos los que se apropian de las riquezas que crea el conjunto de la sociedad, los trabajadores, son los que crean la riqueza con su trabajo, se la apropian unos pocos. Entonces, para que la tecnología esté en beneficio de todas y de todos, hay que repartir las horas de trabajo. Y eso es un debate internacional que se está realizando en muchos lugares, porque al revés, cada vez se precariza más el empleo. Y ahora escuchamos decir, bueno, que se eliminen las indemnizaciones por despido. No, al revés. Los que hoy no tienen ese derecho y que van de un empleo a otro, porque mucha gente joven o que ya tiene unos años, yo tengo 41 años, por ejemplo, mucha gente de mi edad, que la gran mayoría no conoce lo que es una indemnización por despido, porque tenés trabajos informales o tenés una situación de fraude laboral a través del monotributo, que en muchos casos se utiliza para esconder la relación laboral. Tenés, bueno, las tercerizadas, otra de las formas que se han utilizado y que se siguen utilizando para precarizar el trabajo. O sea, hay muchas maneras, digamos, de precarización. Ahora, quienes mantienen todavía derechos y conquistas históricas, no hay que sacarle esos derechos, terminando con la indemnización. La indemnización por el despido disuade al empresario a despedir y además que no hay derecho al despido en la Argentina. Es inconstitucional, digamos, lo que quieren hacer de la reforma laboral. Por eso la indemnización es un castigo al empresario que despide. El derecho es al trabajo. Esa precarización laboral que usted habla, bueno, ¿cómo se lleva con ese salario mínimo vital y móvil que no llega a la mitad de lo que sería una canasta básica? Bueno, justamente, esa precarización también tiene que ver con los bajísimos salarios, ¿no? Es decir, que se van quitando derechos y se va imponiendo, digamos, en el mercado laboral una situación donde pasó un poco en los 90 en la Argentina que se va imponiendo el hecho de que solamente conseguís trabajos basura. Es decir, de muchísimas horas, inestables, que no tenés ningún derecho y con salarios bajísimos. Inclusive trabajadores, ahora lo que estamos viendo en la Argentina es que trabajadores registrados, aunque están en blanco, son pobres por los bajos salarios. Entonces, la forma, creemos nosotros, de que, primero, el salario mínimo tiene que elevarse. Eso lo establece el gobierno con la CGT, las cámaras empresarias establecen un salario mínimo que hoy es de indigencia. Bueno, ahí nadie obligó a poner un salario a ese nivel. Tienen que elevarlo inmediatamente. O sea, son políticas de ajuste que se llevan adelante. Y después, por otra parte, está la pelea de las trabajadoras y los trabajadores, que es la única manera de conquistar aumentos salariales. Miremos el ejemplo, te doy uno solamente, pero en Neuquén este año una gran lucha de los trabajadores de la salud. Tuvieron que estar 60 días de huelga, con distintas formas de movilización, incluso bloqueando la ruta del petróleo. Imagínate, trabajadoras y trabajadores que estaban en esa ruta, después se iban a la primera línea a trabajar, porque siempre mantuvieron, digamos, la atención frente al COVID. Porque el año 2020 no le habían aumentado el salario. Entonces, ¿qué hizo el sindicato? Firmó un 12% de aumento con el gobierno. Los trabajadores que nos están tomando el pelo. Nosotros estamos sin vacaciones, sin nada, porque somos quienes atendemos a la gente por el COVID, en medio de la pandemia. Y el año pasado no nos aumentaron el suelo, ahora nos dan 12% para todo un año. Bueno, consiguieron un 55% de aumento a partir de una pelea enorme, digamos. Bueno, creo que esa fuerza está, y ahí me parece que redunda un poco la cuestión. Está Nicolás del Caño con nosotros aquí en el ECO Multimedios, candidato a diputado por el Frente de Izquierda. Nicolás, para ir cerrando, ¿qué pasó, qué análisis realizan ustedes desde la izquierda sobre lo que pasó en las últimas elecciones? ¿En qué falló el gobierno para que la oposición efectivamente ganara las PAS, o más allá de lo que pueda ocurrir luego en las generales? Mirá, yo creo que el gobierno perdió muchos votos, que creo que es producto de que planteó en la campaña electoral promesas que no cumplió. Es decir, que iba a llenar la heladera, que iba a dejar atrás el ajuste de Macri. Y el gobierno puso como explicación, para no llamarlo a excusa, pero lo utilizó, el tema de la pandemia, que generó dificultades, obviamente. Ahora, frente a eso, el gobierno no tomó las medidas que hacían falta tomar para que los trabajadores de los sectores populares no fueran aquellos a los que les pasaron la factura. Es decir, las grandes empresas y los gobiernos les pasaron la factura a muchos laburantes que perdieron su empleo, le bajaron el salario, los problemas de vivienda, porque mucha gente se quedó sin poder pagar el alquiler. Eso es una realidad que se vivió y que hoy, obviamente, continúa, a pesar de que la pandemia haya aflojado. Esa situación continúa con una cantidad de pobreza enorme. Bueno, yo creo que el gobierno tuvo un castigo o una pérdida de votos por esta situación. Es decir, promesas que no cumplió. Pero, ya lo habíamos visto también con el macrismo, que había prometido pobreza cero y generó 4 millones de nuevos pobres, el mega endeudamiento, ajuste a los jubilados, tarifazos. Es decir, yo creo que hay... Y por eso no aumentaron los votos de juntos. Es decir, el gobierno perdió los votos de gente que no fue a votar, que votó a otras fuerzas. Nosotros creo que una parte de esos sectores acompañaron al frente de izquierda, en todo el país. Y creo que justamente ahora está el desafío en nosotros de poder aumentar esa elección. Y ser una alternativa por izquierda. Así que no se fortalezcan alternativas de derecha que ya gobernaron, digamos, que ya te mostraron lo que vienen a hacer es más ajuste. Y los que te dijeron que no, que ellos no van a ajustar, que van a cuidar al pueblo, bueno, en definitiva, han aplicado políticas que fueron en contra. El tema de los jubilados también. Todo este gobierno prometió que iba a quitarle los intereses que pagaba la LELIC a los bancos y eso se le iba a dar a los jubilados. Hizo lo contrario. La de las primeras medidas fue suspender la movilidad jubilatoria que por primera vez le iba a dar un aumento por encima de la inflación a jubilados y jubilados. Y esa fue la primera medida que tomó el gobierno. O sea, darle menos de lo que le iba a dar la fórmula anterior. La nueva fórmula la advertimos que hubiese una cláusula de garantía para que no se aumentaran por debajo de la inflación. Dijeron, no, no hace falta. Rechazaron nuestra moción en el Congreso que fue apoyada por todos los demás bloques. Y bueno, se vio que la fórmula daba por debajo. Por eso tuvieron que hacer un bono que tampoco alcanzó ese bono. Y entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno en esta crisis que tuvo postelectoral? Bueno, el gabinete con Mansur, alguien que es enemigo de los derechos de las mujeres, que además fue el gobernador que articuló las votaciones en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, durante el gobierno de Macri, de todo el sector del peronismo que lo acompañó a Macri en las medidas de ajuste. Me acuerdo de la reforma previsional, por ejemplo, en el 2017. Mansur estuvo ese día en el Congreso y sus diputados fueron clave, dando quórum y votando esas leyes. El tema de Julián Domínguez, alguien vinculado a los sectores de las patronales agrarias, el Agropower, también al sindicato de ESMATA que impulsa la reforma laboral. Bueno, creo que es una derechización lo que ha hecho el gobierno en el gabinete. Y bueno, obviamente la salida es por izquierda, planteando a favor de los trabajadores y las trabajadoras, la organización, la movilización. Yo creo que la conquista de bancas en el Congreso Nacional favorece y fortalece esas peleas que van a ser muy importantes, teniendo en cuenta algo fundamental. Se viene la discusión con el Fondo Monetario Internacional y no es un nuevo fondo, es el fondo de siempre que te exige reformas laborales, previsionales, ajuste fiscal, es decir, perjudicar a las mayorías. Por poner lo mismo en todos los países donde no hay ningún ejemplo en el mundo histórico que pueda decir donde intervino la FMI, a ese país le fue bien, a los trabajadores le fue bien, a la juventud tuvo un futuro. No, todo lo contrario. O sea, arruinó todos los países donde intervino el Fondo Monetario y acá también esa deuda es una deuda completamente ilegítima que el pueblo no contrajo, no se benefició ni ustedes ni quienes nos están mirando, sino que fue para que un pequeñísimo puñado de empresarios fugara dinero como récord en ese proceso de endeudamiento bajo el macrismo. Es decir, fue para la fuga de capitales, no para construir escuelas, viviendas ni hospitales. Y entonces ahora, esa plata que se va a pagar la deuda, aunque la renegocien, como dicen que puede ser más de dos años, tres de gracia, más diez en cuota. Bueno, si vos sumás lo que tenés que pagarle al fondo y a los especuladores privados, casi todo lo que te dejan las exportaciones anuales en la Argentina se va a ir a pagar deuda. O sea, no te queda para construcción de vivienda, hay un déficit de tres millones y medio de vivienda en la Argentina. No te queda para educación, para salud. Entonces, bueno, también el desconocimiento soberano de esa deuda, que no la contrajo el pueblo trabajador, a ese se hace un planteo un poco como simplificando, como decir, bueno, pero si vos tenés una deuda, ¿cómo no la vas a pagar? Bueno, una cosa es que vos me prestaste plata a mí, sí, obviamente. Ahora, si viene el vecino de la vuelta y dice, che, mirá, Juan pidió plata, ahora tenés que pagar vos. ¿Cómo? Pero si nosotros no tenemos nada que ver. O sea, fueron los especuladores con los grandes empresarios que hicieron este círculo vicioso, que en realidad es el que nos trajo hasta aquí, endeudamiento, fuga de capitales. Miren lo de los Pandora Papers, que aparecen en estos paraísos fiscales. Nicolás del Caño, muchas gracias por haber visitado justamente el eco muy amable. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Nicolás del Caño charlando con nosotros, candidato a diputado por el Frente de Izquierda.